Pero usted me dijo que los iba a convencer a todos. Con Luis Belomo no hubo caso. ¿Y usted le explicó lo de la napa? Sí, pero no hay caso. Él dice que esto es una coima. Y que él en una coima no entra. Así que anda diciendo pavadas. Pero yo empecé la obra porque creí que iban a agarrar todos. No, 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 no. Por favor, usted quédese tranquilo. Su guita va a ser la misma. Yo se la prometí, ¿no es cierto? Sí, pero no se trata solamente de eso. Si agarran todos, la cosa es más segura, ¿me entiende? A nadie se le va a poder pasar por la cabeza a decir estos hicieron tal cosa. Porque él también lo hizo, ¿me entiende? Sí, claro. Además, ese tipo solo ahí con la bomba no puede joder a todos. No, no creo. Luis es un buen vecino. Todos los buenos vecinos se convierten en alcahuetes en cualquier momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!